...provinciales y justamente anoche hubo una y de ahí salió la resolución que creo que está dando vuelta en algunos medios y bueno, y eso ratifica no solamente las medidas de fuerza para esta semana, sino que hoy participaremos de una marcha de antorchas en la que creo que el inicio lo hizo AMP y obviamente nosotros acompañamos todo lo que sea el reclamo para un sueldo digno para los docentes. Bueno, o sea que Duarte también entonces marcha hoy a las 7 de la tarde. Veo que están llamando a todas las plazas de la provincia para que sea en el interior también. Sí, sí, tal cual, porque se había planteado la posibilidad de hacer una marcha o de participar en las marchas en la capital desde todos los sectores pero bueno, obviamente la situación apremia y es muy muy difícil poder llegar, no lo descartamos para más adelante, no si esta situación continúa porque no vemos desde el gobernador ningún viso de solución más que como decías vos hace un rato, amenazas y este no diálogo que tuvo constantemente con los docentes, siento que hay una cuestión casi te diría personal, no sé qué problema habrá tenido con algún docente en su vida, pero bueno, eso ve reflejado que solamente intenta denostarnos, maltratarnos, llevarnos como decías vos hace un rato con estos sueldos de miseria, como comentaba creo que un oyente, con sueldos de prácticamente indigencia hoy estamos hablando de sueldos absolutamente bajos y creo que esa bronca que tiene el gobernador que no entiendo por qué la estamos viendo reflejada en todas las notas que le hacen, no siempre se muestra molesto, enojado y nosotros ante eso directamente respondemos de esta forma, salimos a la calle, seguimos unidos los docentes porque entendemos que el reclamo es más que justo y yo sé que la gente nos acompaña Graciela, ustedes están en la misma línea de este pedido que plantea AMP de los 100 mil pesos al básico y los 500 mil de piso la realidad es que nosotros consideramos que todavía es insuficiente, pero bueno, volvemos a lo mismo nos parece menos insuficiente que los que está ofrecido el gobierno hoy, así que nosotros vamos a continuar en esta lucha mientras siempre que los docentes no solamente acompañen con las medidas de fuerza hoy tenemos una provincia totalmente paralizada en cuestión de educación y bueno, seguiremos marchando y mostrando nuestros descontentos en las calles Bueno, Graciela, en el caso del paro estás notando lo que nos pasa esta mañana nuestros móviles hacían un relevamiento y bueno, marcaban que el paro se ha acentuado, que va creciendo ¿Ustedes lo ven de la misma manera? ¿Que el docente lo ha enojado más esta amenaza del gobierno? Sí, sí, la verdad que nosotros también venimos haciendo relevamientos a diario y notamos eso, ¿no? Que ayer la gente, aparte de estar absolutamente indignada intentando participar de estas asambleas provinciales y tratar de ver qué otra acción vamos a demostrar en la calle el ausentismo se pronuncia cada vez más y creo que esa es la respuesta que tenemos los docentes ante esta provocación y esta amenaza que está teniendo tanto el gobernador como el ministro de Educación Bien, Graciela, en el caso de ustedes ¿Ustedes van a marchar acá en la capital, en Chilecito? ¿Cómo va a ser? Mira, estamos invitando a que los docentes autoconvocados se manifiesten en todas las plazas de la provincia así que seguramente vamos a tener colegas en la plaza de la capital como así también sé que están organizadas la gente de Chamical en las plazas principales, ¿no? Ajá Acá en Chilecito va a ser masivo también y bueno, estamos invitando a toda la comunidad que se una así que creo que vamos a ver, aparte de docentes empleados públicos en general que no solamente acompañan el reclamo de docentes sino que también de alguna forma expresan su descontento ante estos anuncios que lo único que hace Quintela es en forma unilateral sin mirar el bolsillo de las personas comunes que necesitamos el dinero básico para poder llegar a una canasta familiar va a salir la gente a acompañar este reclamo y también a manifestarse, ¿no? Muy bien Graciela, te agradezco, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Nicolás, que andes muy bien Hasta luego, hasta luego Graciela Caballero es la titular de Duar El comunicado que emite el gremio dice El discurso irrespetuoso del gobernador ofende interpela a los docentes de la provincia de La Rioja ¿Qué hicieron para que usted pierda los estribos? Y en un discurso antipolítico sin coherencia se lance a las fauces de parroquianos y opositores En solo breves minutos tira tanta incoherencia ideológica que espanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!